Finalmente han llegado unos productos que he estado esperando la verdad bastante tiempo Y son específicamente estos dos que tengo acá que serían el primero unos audífonos Y el otro sería una bocina y es esta que están viendo acá que la verdad se ve bastante bonita Este video específicamente va a ser dedicado a los audífonos Así que pues hoy vamos a tener el unboxing de lo que serían estos audífonos Que son de la marca 1H que es una marca que la verdad me causa mucha intriga Porque personalmente nunca había escuchado hablar de ellos La verdad es que me causan muchísimo hype Así que en el día de hoy vamos a estar viendo lo que contiene la caja de estos audífonos Que la referencia es específicamente AUT209 Y pues bueno, según lo que veo, según la presentación se ven bastante bonitos Se ven bastante bien presentados El diseño la verdad es que se ve prometedor Así que vamos a ver que nos trae la caja de estos 1HAUT209 Bueno, ya estamos acá directamente con los audífonos En este caso podemos ver la caja Acá la parte delantera nos muestra el diseño Nos especifica directamente que demora 5 horas con una sola carga Y 17 con el estuche de carga Acá por los lados podemos ver la marca Y directamente acá en la parte trasera podemos ver las especificaciones del dispositivo O de los dispositivos, nos dice directamente sonido claro, la duración de la batería Una conexión estable y compatibilidad amplia Porque sí, estos audífonos son completamente compatibles con Android, con iOS y por supuesto con Windows Así que bueno, vamos al grado Abremos directamente la caja Y podemos ver que esto trae Vamos a ver si lo podemos sacar Tenemos este empaque Acá tenemos el cable Podemos ver Vamos a ponerme aquí en un lado Por otra parte acá tenemos el manual Que bueno, esto la mayoría de la gente no lo lee Pero pues siempre es importante darle un vistazo Acá podemos ver que nos dice todos los detalles Y por supuesto como utilizar este dispositivo O estos audífonos Me vuelvo a equivocar Vamos a ponerlo por acá en un lado Y lo que a todos nos interesa Que en este caso sería el contenido principal Por el cual entraste a este video Que son los audífonos AOT209 de una hora Y wow, la verdad es que la presentación está muy 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 buena O sea, está súper original Me recuerda de hecho a lo que serían los celulares Nothing Bueno, específicamente el Nothing Phone Que ustedes saben que venían con cierta transparencia O incluso me recuerda a los Nothing Ear One Que son los audífonos directamente de Nothing Y pues vienen en un empaque bastante similar Que pues tienen cierta transparencia Y la verdad es que eso le da un toque bastante bueno O sea, se nota que es bastante premium este tipo de detalles Así que bueno, acá podemos ver los audífonos en cuestión Que sinceramente tienen un tamaño bastante mediano Por así decirlo O sea, está bastante bueno No es como que te va a ocupar un espacio muy grande En tu oído Porque bueno, acá podemos ver el tamaño Específicamente comparado con mis dedos Y no es como que esté tan grande Pero tampoco es tan pequeño O sea, es un tamaño bastante óptimo Bueno y esto es absolutamente todo lo que traen los 1 hora AUT209 en la caja Podemos ver que está el cuerpo principal Que sería de los audífonos También tenemos el manual Y también tenemos un cable de USB clásico A USB tipo C para una carga rápida Como ya lo sabrán Aquí podemos ver la entrada Y pues acá en la parte de abajo También la podemos confirmar que es de USB tipo C Así que bueno, los próximos días Les voy a estar trayendo lo que sería la review de estos dispositivos Los voy a estar probando Para muchísimos escenarios En la casa, en la universidad También cuando voy caminando O bueno, en muchos escenarios para darles la experiencia más completa posible Así que bueno, si te gustó este video Por favor, suscríbete Para que no te pierdas ningún otro video del canal Y por supuesto, si te interesa ver la review de estos audífonos De estos auriculares La podrás ver aquí en el canal En unos días No sé específicamente cuándo Pero créeme que la voy a estar subiendo próximamente Así que bueno, sin más Me despido Nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!